¡Hola turquesos! ¡Bienvenidos un día más a mi canal! ¡Por fin estoy de vuelta! Ha pasado ya una semana, oye, han pasado días, sí, sé que no hubo viernes dark, sé que ayer martes no hubo vídeo tampoco, pero, 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 aquí estoy de vuelta, y es que el motivo de mi ausencia, aparte de que me he tomado unas vacaciones que, oh my god, turquesos, que me lo he pasado muy bien, no he hecho nada en concreto, pero he descansado, que es lo que quería y es lo que me hacía falta. Y es que turquesos, últimamente tengo la agenda como muy, muy apretada, creedme, y hoy lo vais a entender. Y no sé si os habéis fijado, pero tengo el fondo un poco ambientado, y por lo que habréis notado del título, ¡me voy a África! ¡Sí, turquesos, me voy a África! Quiero explicaros un poquito más, así que no me enrollo más, y vamos a empezar. ¡Pues sí, turquesos, me voy a África! El 17 de mayo voy a estar 8 días, 7 noches, en África, concretamente en Sudáfrica, en lo que viene siendo Botsuana y Zambia. Y voy a hacer un safari, turquesos, y ¡oh my god, estoy súper, súper emocionada! Y la verdad que tengo que preparar este mes muchísimas, muchísimas cosas, porque es un viaje algo largo, y la verdad que yo nunca, nunca había hecho un viaje tan, tan largo en Milife, la verdad, turquesos, nunca. Y menos a África, un país que a la vez que es súper, súper bonito, pues ya sabemos que hay muchísima, muchísima pobreza, y es un país de contrastes donde, oye, pues hay que prepararse, tanto psicológicamente, como nuestra maleta, nuestros quehaceres, todo, todo. Y turquesos a mí me hace muchísima, muchísima ilusión dedicar todo este mes, los martes, a hablaros de los preparativos que voy a ir haciendo para el viaje, que no son pocos, turquesos. Me voy a ir con mi primo querido, que yo lo amo y lo quiero con locura, la verdad, y gracias a él es posible este viaje. Si no lo conocéis, podéis conocerlo aquí en un botoncito de información, fue al que le gasté una broma telefónica, y fue buenísima, turquesos, la verdad, pero no os preocupéis porque lo veréis muy pronto por este canal, así le pondréis cara. Pues turquesos, quiero anunciaros que todo este mes de abril, y pues hasta que me vaya a África, voy a estar dedicando los martes turquesiles precisamente a esto, a ir explicando cómo voy avanzando en mi viaje, en mis preparativos para este súper, ultra, mega viaje. Y es que la verdad que no son pocos los preparativos turquesos, y quiero ir explicando mis sensaciones, mis nervios, y todo lo que voy a estar usando para llevarme a este viaje. Y es que turquesos hay que preparar un montón de cosas, y yo sé que si alguno de vosotros tenéis que ir a haceros un viaje súper largo, seguro que esta serie de vídeos os va a ayudar, y la verdad que si habéis hecho algún viaje de este tipo, y me queréis dar algún consejo porque voy de lo más perdida, os lo agradeceré mogollón. Así que dejádmelo en los comentarios, porque de verdad, me vais a salvar. De momento turquesos lo que os puedo decir, es que esta semana ya, now, right now, tengo que ir a hacerme el pasaporte, porque yo no, ya os he dicho, no he salido a hacer un viaje tan largo, entonces tengo que ir a hacerme un pasaporte nuevo, y para mí pues todo esto va a ser una aventura desde cero. Así que mañana voy a estar haciéndome el pasaporte, que la verdad, esto de los pasaportes funciona aquí en mi ciudad súper mal, porque me daban hora para mayo, sí, para mayo, ¿para qué lo quiero en mayo si en mayo me voy? Pero bueno, voy a intentar que me lo hagan mañana, voy a estar desde las 6 de la mañana haciendo cola, para ver si falla alguien divinamente, y me lo pueden hacer a mí, así que turquesos, enviemos todos energías. Y turquesos, la semana que viene voy a ir haciendo una lista enorme, que ya os diré de todo lo que necesito, además que la semana que viene tengo que vacunarme. ¿Tengo pelonefobia? Sí, suena muy raro, pero es una fobia a las agujas, y no, no, no es el típico miedo que odio, la verdad. Voy a los hospitales o las enfermeras y me dicen, tranquila, como tú, hay un montón de gente que le tiene miedo a las agujas, pero no pasa nada. No, no le tengo miedo a las agujas, es una fobia, ¿vale? Es como quien tiene claustrofobia, no le vas a decir, no te preocupes, a mí también me agobia estar en el ascensor. Así que sí, para mí supone un problema, un tanto, ¿sabéis lo que os digo? Me crea bastante angustia. Y diréis, pero si llevas tatuajes. Ya, pero no es la misma sensación, no es lo mismo, sí, es una aguja, pero no es lo mismo. Yo tengo fobia a el momento en el que inyectan la aguja, bueno, y además que es que no puedo hablar mucho del tema porque me pongo muy nerviosa, muy nerviosa turquesos, de verdad, no puedo. Pero bueno, el caso es que el viernes que viene, día 13, además, viernes 13, no sé si yo he escogido bien el día de vacunación. Pero bueno, turquesos. El caso es que tengo que vacunarme de bastantes cosas para poder ir a África, entre ellas, pues, la fiebre amarilla, la malaria, bla, bla, bla. No lo sé todavía exactamente, me tienen que informar. Quiero grabar un poquito de ese día para que me veáis cómo estoy, o sea, directamente. Así que probablemente los martes van a haber, pues, trocitos grabados en plan blog y luego aquí sentada enseñándoslo para que veáis cómo voy llevando el proceso, que la verdad estoy ya bastante nerviosa porque hay muchísimo, muchísimo trabajo que hacer y es un viaje que es que no lo voy a olvidar en la vida. En la vida turquesos. Obviamente voy a bloguear y voy a hacer mil millones de fotos en este viaje y además que vais a tener un pedazo de blog de África, así que no os sorprendáis si en mayo tenéis sobreexplotación de vídeos de África. Lo siento mucho. Además, turquesos, voy a tener la oportunidad de ver las cataratas Victoria, que, oh Dios mío, o sea, es una de las cataratas más bonitas que yo he visto. Bueno, todavía no la he visto, ¿no? Pero la he visto en foto. Y voy a tener la oportunidad de atravesarlas con helicóptero. Sí, o sea, hola. Y otra de las cosas y oportunidades que voy a tener es ir a visitar un poblado allí tradicional en el cual, la verdad, turquesos, voy a estar recolectando lápices, etcétera, porque me estaba informando, y allí la educación turquesos tiene muchísimo, muchísimo valor. Están haciendo labores para crear escuelas para que los niños puedan ir a estudiar, pero, pero no tienen materiales. Entonces allí lo que me han dicho que valoran muchísimo son los lápices de colores, las libretas, utensilios escolares, pues que aquí los vemos como algo básico y normal, pero ellos, para ellos, es un lujo. Así que voy a hacer un huequito en mi maleta para poder darles todo lo que pueda y más. Y como os he dicho, turquesos, el día 17 voy a estar viajando a Botsuana, que si no lo localizáis os dejo por aquí un mapita, y pasaré un día allí, pero al día siguiente voy a irme a Zambia directamente allí, al meollo del asunto, donde ahí voy a estar haciendo safaris bastantes días además, creo que voy a estar dos días de safari. Voy a estar haciendo safaris, voy a estar viendo a las cataratas Victoria, voy a estar visitando un pueblo de allí tradicional y típico, entre otras muchísimas, muchísimas cosas. Voy a estar viviendo la cultura, disfrutando de su comida, de todo, de todo, la verdad. Y sé que es un viaje que va a ser inolvidable. Así que turquesos, quería compartir esta gran, gran emoción con vosotros y que me estéis acompañando en todos los preparativos que voy a estar haciendo todo este mes. Así que me vais a estar viendo nerviosa, con dudas, súper contenta, etc. Así que recuerda turquesos, cada martes turquesil de este mes, hasta el día que me vaya, voy a estar haciendo recopilación de cómo llevo los preparativos de los viajes, así que no os sorprendáis si veis que los martes turquesiles se tornan un poco africanos. Pues nada turquesos, hasta aquí el vídeo de hoy. Sí, es un vídeo un poquito más cortito, pero quería introduciros en lo que va a ser el mes de la chapa de África, donde vais a tener overbooking de vídeos. Regálame un like porque nos vamos a África, porque vosotros también nos venís con vosotros, así que dame un like si os gustaría también a vosotros hacer este mega viaje enorme y maravilloso. También turquesos te dejo mis redes sociales por aquí, porque obviamente no os puedo bloguear cada día de lo que voy haciendo, pero en mi Insta Stories voy a estar dándolo todo diariamente. Así que si no os queréis perder nada de nada de nada turquesos, en mi Insta Stories lo podéis ver todo y no os perdéis nada de nada. Suscríbete si no te has suscrito todavía, sobre todo ahora que viene este pedazo, pedazo de viaje. Dale a la campanita y nunca más volverás a ver en blanco y negro. Bueno, los viernes sí. Si eres nuevo, bienvenido a este canal y bienvenido al mundo turquesil. Y te comento que en este canal hay vídeos siempre nuevos, los martes turquesiles, los viernes dark y los domingos de vlog. Así que suscríbete para no perderte ninguno, ninguno de los vídeos.